Allá en sus casitas es el gusto de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde John Santiago, del consejo municipal, de la policía nacional, los amigos por Goyatá, también la compañía especial de la señora Mercy. Es el gusto de todos ellos que ustedes tengan esta serenata hoy día de las madres, no dejar pasar por alto ni en blanco este detalle para ustedes que se lo merecen por su esfuerzo, por su sacrificio, por cada día formar, mantener y paciencia para una familia. Dios los bendiga. Esperamos que sea de su agrado, que tengan un bonito recuerdo de este día. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra historia, nuestro amor, nuestro día, nuestras tardes, nuestras noches, nuestra unión. Te recuerdo dulcemente, hoy el día de la madre, este día tan hermoso, lleno de felicidad. En mi mente viviré siempre, en mi mente vivirás, porque tú eres el recuerdo que jamás podré olvidar. Frauditos del amor y perfumados de alegría, si en tu corazón los tengo, bolita, madrecita mía. Y son rojos como el sol que agonizan Las mamitas de Roma, Kira, Fonsa que arriba, Fonsa que abajo, feliz día de las madres Cuando la gente pregunta, ¿qué a quién le dedico? Es tiernas canciones Y yo les contesto que a aquellas que cruzan mi vida, con bellas acciones A la que en buenas o malas me brinda cariño, su libre y eterno A la que vuela contando, viviendo la cuna, a verse a todo enfermo ¡Feliz día! Para la bella señora, de todas las tardes, es peligrosa Y para la fiel compañera, que quiso el destino, que fuera su esposa Para la reina de reinas, que está por encima de todas las cosas